Buen día para vos, para toda la audiencia. Bueno, se viene, ¿no? Se viene la fiesta merecida, esperada. Es así, como bien decía, después de un año deportivo donde el Juventud Unida se consagró campeón, bueno, nos toca organizar lo que es la cena de campeones, donde se hace la entrega de premios de todo lo que es la Liga Independiente del Sur, así que va a ser en Punta del Agua este próximo sábado, a las 21.30 horas, donde vamos a tener a la venta una tarjeta para la cena, que es una tarjeta a un precio de 250 pesos, vamos a estar comiendo chorizo y morcilla asada, pollo a la parrilla, con ensaladas varias, bueno, postre de helado, y esto no incluye la bebida. Y después va a estar animando una banda de Río Tercero, que es una banda joven, muy conocida por todos los chicos jóvenes, que es Ponerrec, ha estado varias veces en los boliches de Hernando, de la zona, así que, bueno, tratando de hacer algo lindo, no solamente para la gente de Punta del Agua, en este caso, que somos los campeones en la primera división, sino también porque se premia a todos los participantes de la Liga Independiente del Sur, es decir, toda la región va a estar ahí en Punta del Agua. Ah, o sea que se haría como una entrega de premios también. Exactamente, es la entrega de premios. Ah, es la entrega de premios, tienen que estar todas las delegaciones. Exactamente, lo organiza el campeón, lo organiza el campeón en la primera división, pero asisten las ocho localidades, tienen la obligación de asistir, y obviamente hay localidades como General Fotering, que va a recibir el premio como campeón en la reserva, va a ir a recibir el Independiente de la Primavera, va a estar recibiendo el premio como campeón en quinta división, Colonia Almada va a estar recibiendo el subcampeonato en quinta división, la gente de Luca en los subcampeonatos, se va hasta el tercer premio, tercer puesto también tiene, y obviamente lo que es goleador y vaya menos vencida de cada categoría. Es decir, es una linda jornada donde se hace el reconocimiento, bueno, a todos los clubes, y obviamente a quien haya sido goleador, y en este caso los mejores arqueros de lo que es la Liga. Es una linda, la verdad que es una linda idea que hace año tras año se hace, y se organiza obviamente siempre en el club, que es el campeón en la primera división. Bueno, valor de la tarjeta, 250 pesos, dice Sin Bebida, las tarjetas las están vendiendo ustedes, la gente de la comisión. La tarjeta obviamente que se consigue. Si hay algún simpatizante de los clubes, a cualquier miembro de los clubes simpatizantes que participa en la Liga, supone que una persona general foteringa puede encargarse a sus delegados, a los representantes del club de foter, la tarjeta. Y en el caso nuestro, a cualquier miembro de la comisión del Club Juventud Unida, o algún jugador, los chicos que saben que juegan, pueden también adquirir y encargar las tarjetas. Así que, bueno, esperamos recibirlos a todos este sábado ahí en Punta del Agua. Gracias Daniel, un abrazo. Gracias Mateo, otro para vos.